Bueno, buenos días a todos. Quiero hacer la aclaración que esto que les debo ahora compartir fue escrito por una compañera y yo, ella es Cristina Mescoa. Entonces, bueno, voy a dar lectura, espero que el timbrazo no me dé antes de haber terminado, prometo la hora de mucho tiempo. Bien, esto se titula La importancia de las lenguas en las concepciones sistemológicas diversas, ideas para su fortalecimiento, uso y distribución en el estado intercultural. El mundo de la lengua, de lo abstracto o de las lenguas en lo concreto, es tan vasto como un océano. Mucho es lo que se ha pensado, hablado, escrito sobre el tema. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la lengua? En su concepción más vaga puede definirse, de acuerdo con la real academia, como sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana. Aparece entonces como estrechamente vinculada al fenómeno comunicativo y al contexto colectivo. En efecto, la lengua es un sistema que nos permite comunicarnos, tender fuentes, formar individuos en el marco de una comunidad. A través de la lengua se construye y consolida la relación entre la subjetividad y la colectividad. La lengua nos permite identificarnos, pero no solamente porque la hablemos o no, sino porque con ella aprendimos a nombrar el mundo y ese modo de nombrar es un modo específico de saber, de entender, de sentir, de ver, de escuchar, de saborear. Así la lengua, abstracta, se convierte en lenguas concretas, en muchas y muy diversas lenguas. Hay lenguas maternas y lenguas oficiales, hay lenguas dominantes y lenguas subordinadas, hay lenguas vivas y lenguas muertas. De acuerdo con el etnoloim, publicado por el Instituto Lingüístico de Verano de Dallas, en el mundo hay 7.105 lenguas, de las cuales 1.481 están en problemas y 906 están muriendo. Asia y África concentran el mayor número de lenguas, 2.034 y 2.146 respectivamente. En la región del Pacífico hay 1.311, en América 1.060 y en Europa 284. Los expertos creen que más de la mitad de estas lenguas desaparecerán en los dos próximos siglos. América es el continente por más lenguas al borde de la extinción con 346. En esta ponencia discutiremos en primer lugar acerca de la importancia de las lenguas en las concepciones epistemológicas diversas. Presentaremos después una breve discusión de las lecciones que arroja el tratamiento que se ha dado en México a la cuestión étnica y por ende a la diversidad lingüística. Finalmente plantearemos algunas propuestas para fortalecimiento, uso y difusión de las lenguas maternas en contextos marcados por la diversidad cultural. La importancia de las lenguas. Mucho se ha argumentado respecto a la importancia de la diversidad lingüística en general y de cada una de las lenguas en particular. En efecto, la lengua es una de las vías de comunicación más importantes para el ser humano y ha constituido una de sus mayores ventajas adaptativas. Pues a través de ella es que hemos sido capaces de acumular y transmitir conocimientos y experiencias, es decir, cultura. Para salir la cultura es lo que una sociedad así piensa, mientras que el lenguaje es una forma particular de cómo pensar. Para ahora, la estructura de cualquier lengua contiene una teoría de la estructura del universo. En efecto, cada lengua es un reflejo de una visión particular del mundo y cuando hablamos de distintas lenguas no se trata solamente de formas diferentes de hablar, sino de formas diferentes de aprender el mundo natural y social. De pensarlo es de estar con él. Como dice la lingüista Susana Cuevas, más que hablantes oyentes, quienes hablan una o más lengua son sujetos activos que reflexionan acerca de su mundo, construyen varias estrategias comunicativas y orientan sus actos dentro de la relación de interacción social. Cuando los niños aprenden su lengua, van interiorizando con ella los patrones clasificatorios con los que su comunidad, es decir, su cultura, organiza y entiende mundos. Aprenden con las palabras, las estructuras sociales que orientarán su acción a lo largo de su vida. Con el proceso de adquisición del lenguaje se van adquiriendo también los conocimientos y las capacidades necesarias para pensar y nombrar el entorno, para moverse en él. Una vez adquirido el lenguaje, este se convierte entonces en el medio por el cual se transmiten a lo largo de toda la vida conocimientos más complejos y especializados. Así por ejemplo, el color de la vida de los inantecos de Chiapas juega un papel simbólico en el ritual, usan maíz de diferentes colores en la adivinación de enfermedades y para su curación usan velas de distintos colores. Para los magos de Guetzana, los colores cubren una función simbólica en la vida cotidiana. Los términos para designar cada color tienen una relación directa con la naturaleza. La lengua es también un marcador de identidad que les permite a todos los miembros de una comunidad de hablantes no solamente comunicarse, sino identificarse, reconocerse, construir y reprender su sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, al marcar la pertenencia, la lengua establece fronteras, traza la división entre nosotros, los que nos entendemos y los otros a los que no entendemos. La lengua es uno de los marcadores más claros, aunque no el único y no en todos los niveles. Del doble mecanismo del reconocimiento, nos reconocemos entre nosotros y nos reconocemos frente a otros. Es importante destacar que aun cuando las estructuras lingüísticas tienden a la estabilidad, las lenguas son siempre dinámicas, se transforman a lo largo del tiempo, van acuñando nuevos términos para referirse a nuevas realidades. El contacto cultural es siempre también un contacto lingüístico, como nos dijo un señor de Chilacachapa, Guerrero, la lengua viaja como viaja a uno. Las transformaciones algunas veces son pequeñas y entonces la lengua las entrega, integra sus repertores y modificaciones sustancialmente. Pero otras veces, las derivas acumuladas son tan grandes que nacen nuevas lenguas, como ocurrió con el francés, el español o el portugués, todas derivadas del latín. Pero no hay que olvidar que los fenómenos lingüísticos, entre ellos la reproducción, transmisión y transformación de las lenguas, ocurren siempre en contextos específicos, generalmente atravesados por relaciones asimétricas de poder. Surgen así lenguas dominantes y lenguas subordinadas. El más claro ejemplo están los procesos de conquista y colonización. La expansión del latín por toda Europa, en detrimento de un sinfín de lenguas locales, se dio a partir de la consolidación del Imperio Romano. Por su lado, y siglos más tarde, el español y en menor medida el inglés, el portugués, el francés e incluso el holandés, llegaron a América junto con los colonizadores europeos a partir del siglo XVI. Lo mismo ocurrió en África. La dominación económico-territorial se aseguró por dos días, el exterminio de las poblaciones originarias o su aculturación. Las lenguas dominantes se impusieron por la fuerza o por la costumbre y, sin embargo, no lograron acabar con las lenguas originarias, aunque sí las colocaron, como a sus hablantes, en una posición de subordinación que detonó complejos procesos de dominación y resistencia, que hasta hoy subsisten y que son reflejo de los procesos políticos, sociales y culturales que han marcado la historia de América Latina en los últimos cinco siglos. A pesar de las condiciones más adversas, las lenguas originarias han sobrevivido en estos territorios justamente por su fuerte arraigo con el proceso identitario e histórico de los pueblos. Esto puede verse claramente en las afirmaciones como la de Emilia Velarde, mujer masagua, quien explica que el término ñanjo se traduce como la lengua originaria o los que habla la lengua. En una entrevista menciona, si yo te regalara una palabra, tú me contestarías, yo odio las palabras, pero ahora son de masaguas. Por eso no quiero que se me caiga el masagua, por eso les hablo el masagua a mis nietos, aunque ellos me regañen. Yo hablo lo que entiendo y lo que no, no, porque así lo dice la palabra masagua. Pero además de ser un factor de identificación y reconocimiento, en contextos multiculturales, la lengua puede convertirse en un instrumento de poder, por medio del cual los poderosos reafirman constantemente su posición dominante, pero que también ha servido como mecanismo de cohesión y resistencia para los pueblos originarios. Un ejemplo de lo que podríamos llamar actos cotidianos de resistencia puede observarse actualmente con mucha frecuencia en el mercado de Trueque, en la localidad de Sacualpan de Amilpas, en el centro de México. Cabe destacar que en Sacualpan ya casi nadie habla la lengua madre o indígena. Sin embargo, a este mercado llegan mujeres de otras localidades de la región, muchas de ellas hablan desde el náhuatl a cambiar sus productos que reconectan o elaboran. Estas mujeres se comunican entre ellas en náhuatl cuando no quieren que las mestizas con las que están intercambiando las entiendan. Algunas veces lo hacen a modo de crítica o burla para comentar algunos detalles sobre la vestimenta o aptitud de las mestizas. Otras veces discuten entre ellas, en su lengua, las condiciones del intercambio antes de abordar la contraparte, buscando asegurar así mayores ventajas o prevenir el abuso. El bilingüismo les otorga entonces, por algunos momentos, un poder del que carecen aquellas que en estas situaciones solo hablan español. A partir de los procesos de descolonización, mejor conocidos en América Latina como procesos de independencia, los estados, ahora naciones, han jugado un papel crucial por acción u omisión con respecto a las lenguas. Después de un largo proceso, la cuestión indígena volvió a colocarse en la agenda nacional a partir del levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Las reivindicaciones del tipo cultural que muchos líderes y comunidades indígenas habían venido construyendo en las décadas anteriores, cobraron una enorme visibilidad en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Aunque las demandas del EZLN y de otros movimientos indígenas organizados están muy lejos de haber sido atendidas en su totalidad, se lograron algunos avances como la Reforma Constitucional de 2001, que reconoce en el artículo 2 que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada, originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas por parte de ellas. En el mismo artículo se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Este reconocimiento constitucional tiene, sin duda alguna, un importante peso simbólico, sin embargo, no se ha visto traducido en políticas públicas que garantizan su cabal cumplimiento. Muestra de ello es que, paralela y paradójicamente con el gobierno de Vicente Fox, 2006, el primer presidente mandado de un partido de oposición en más de 70 años, el árbol encargado de coordinar las políticas de atención a los pueblos indígenas pasó de ser un instituto a una comisión. El Instituto Nacional Indigenista se convirtió en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con lo cual su capacidad, tanto presupuestal como de atención directa, se diluyó considerablemente. Por otro lado, en el 2003, tras la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de promover y conservar el uso de las lenguas indígenas en el país. Es entonces que el INALI elabora un catálogo sobre las lenguas indígenas en México. Este catálogo está formado de tres categorías, que viene siendo la familia lingüística, la disrupación lingüística y la variante lingüística. La familia lingüística se define como el conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus estructuras lingüísticas, fonológicas, morfológicas y léxicas, obedecen a un origen histórico común. En México se hablan lenguas de las once familias lingüísticas indio-americanas diferentes, lo cual da muestra de la gran riqueza lingüística que tenemos. Las once familias son el Álgica, el Tutunagua, el Cochinillo Humana, el Cedi, el Otomague, el Maya, el Totonaco Tepegua, el Tarasca, Mige Soque, Sonital de Oaxaca y Huaga. Por su parte, la agrupación lingüística se entiende como un conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. Por ejemplo, Mixteco es el nombre de la agrupación lingüística correspondiente al pueblo indígena y en México existen 68 agrupaciones. Dentro de estas once familias hay 68 agrupaciones lingüísticas a las cuales les corresponde una o más variantes lingüísticas. Y la variante lingüística se entiende como una forma de habla que presenta diferencias internas en otras variantes de la misma agrupación. Estas diferencias varían según cada caso, a nivel de los sonidos, de palabras, de su significado o del uso que se les da. Numerosos estudios lingüísticos han demostrado que en varios de los pueblos indígenas las diferencias entre variantes son tan marcadas que estas deben ser consideradas lenguas distintas, debido a que no es posible establecer comunicación entre los hablantes de una y otra lengua. En México se hablan de 164 variantes lingüísticas. El INANI propone que las variantes lingüísticas sean tratadas como lenguas o idiomas y que sean el referente por excelencia de la diversidad lingüística del país y el punto de partida para que sus respectivos hablantes reciban atención gubernamental con mayor pertenencia lingüística, así como para que dicha diversidad sea disfrutada, considerada, estudiada, valorada, fortalecida y finalmente repensada. De las 68 agrupaciones lingüísticas que agrupan las 364 variantes, cuatro son las que concentran el mayor número de hablantes. El NAVA con 1.376.000 hablantes, el MAYA con 759.000 y el Listejo-Zapotejo con más de 4.000 hablantes, mientras que otras 22 agrupaciones no rebasan cada una de ellas los mil hablantes. Como muestra el caso mexicano, la salvaguarda de la diversidad étnica lingüística sigue un reto pendiente. Cuando la ideología imperante tenía que ver con la construcción de naciones culturales homogéneas, el paradigma asimilacionista parecía ser la única forma de enfrentar este reto. Sin embargo, gracias en gran medida a la organización y a la acción política de los movimientos indígenas y no indígenas en el mundo, hoy el paradigma ha empezado a cambiar, para pasar de la homogeneidad al de la diversidad. Esto va llevado al reconocimiento de la pluri o interculturalidad en muchos estados, que ahora ven en su diversidad cultural una de las principales fuentes de riqueza y creatividad. No obstante, este cambio a nivel de las ideas todavía está en pleno proceso de construcción en la práctica. Es necesario consolidar y discutirlo, traducirlo en acciones concretas que realmente contribuyan a transformar las condiciones de vida en las que viven miles de pueblos originarios en todo el planeta. Ideas para el fortalecimiento, uso y difusión de las lenguas en el estado intercultural. La construcción de estados verdaderamente interculturales paga, sin duda alguna, por el reconocimiento pleno de los derechos humanos, civiles, políticos y culturales de todos los habitantes de un determinado territorio, siempre en un marco de respeto mutuo que garantiza la convivencia, la armonía y creativa de todos los ciudadanos y excepciones. Como hemos argumentado a lo largo de esta exposición, la lengua es un elemento fundamental para la reproducción de toda cultura y por lo tanto la construcción de la interculturalidad requiere la interinución de las concepciones epistemológicas particulares como uno de los componentes básicos de dicha interculturalidad. Para esto es imprescindible formular programas integrales de convento a la diversidad y a la plena incorporación de las distintas culturas, que abarquen todos los niveles de gobierno y que alcancen todas las esferas sociales. A continuación presentaremos algunas ideas en este sentido. Al ser el patrimonio cultural inmaterial nuestro tema de trabajo en el TRIM, es indispensable incluir aquí un breve apunte que consideramos relevante. Desde principios del siglo XXI, en la fase de la preparación del anteproyecto para la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, en el 2003, en la UNESCO la cuestión de la lengua fue muy discutida. Hubo algunas voces a favor de la inclusión de la lengua como tal en la definición del patrimonio inmaterial. Al final se decidió incluir en el artículo 2 las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua y su calidad de vehículo del patrimonio cultural. Esta decisión obedeció a motivos políticos, pues al estar negociando una convención internacional se sabía que el tema de las lenguas causaría escozor en muchos de los estados miembros de este organismo internacional, lo cual podría jugar en contra de su aprobación. De allí que se haya optado por una formulación ambigua que permite diversas interpretaciones. Las discusiones en este sentido han sido y seguirán siendo altísimas y de gran importancia. Sin embargo, para los efectos de esta exposición simplemente nos interesa señalar que la resistencia a pensar las lenguas por parte del PCI de una nación puede entenderse, aunque no justificarse en el caso de estados que se conformaron con base en el paradigma de la homogeneidad. Sin embargo, aquellos estados que han tomado la decisión de reconstituirse a partir del reconocimiento de su diversidad interna, bien podrían reconocer a las distintas lenguas presentes en su territorio como parte del patrimonio anterior de su nación. Si nos atenemos a la definición del PCI, plasmadas en el artículo 2 de la Convención, podemos ver que la lengua cumple con las características ahí estipuladas. Se transmite de generación en generación, se arreglea constantemente por las comunidades en función de su entorno y su interacción con la naturaleza y contribuye a impundirle su sentimiento de identidad y continuidad. Desde los debates teóricos y conceptuales en torno al PCI, existen argumentos que contrapuntean esta propuesta. Sin embargo, presentarnos aquí rebasa los alcances de su trabajo. Partiendo de la base de que los estados que hoy reconocen su interculturalidad, han pasado casi todos por los procesos de colonización y descolonización arriba de escritos, lo cual ha generado una desigualdad lacerante entre las culturas dominantes y las culturas subordinadas. Es imprescindible pensar que la construcción de la equidad tiene que pasar por un periodo de acción afirmativa que permite reducir las brechas existentes. En el caso de las lenguas, es claro que muchas de las lenguas madre o originarias, al igual que sus hablantes, han sido víctimas de estigmatización, marginación y exclusión, lo cual las coloca en una posición desventajosa en cuanto a su valoración, tanto por parte de la población en general como parte de los mitos hablantes. Consideramos entonces que todas las acciones encaminadas a la valoración de las lenguas son un punto de partida ineludible para lograr su fortalecimiento, uso y difusión. Estas acciones, si bien deben ser decididamente impulsadas por el Estado, no pueden ser planeadas y ejecutadas de manera unilateral. La participación de las distintas comunidades de hablantes es imprescindible, así como de otros actores, como el sistema educativo, educación pública y privada y los medios de comunicación. Allí donde los haya, como y sobre todo los medios comerciales que son los que llegan al gran público. La lingüista María Luis Prat plantea que la adquisición del lenguaje generalmente se considera como natural y espontánea, pero no lo es. La adquisición del lenguaje, del materno y de los subsecuentes requiere la presencia y abundancia de cinco cosas, tiempo, esfuerzo, motivación, insumos y oportunidad para su uso. Las comunidades lingüísticas establecen arreglos sociales y prácticas que aseguran estos elementos. La ruptura de estos arreglos es la única manera en que las lenguas pueden morir, es decir, a partir de la interrupción de los circuitos de transmisión entre los hablantes mayores y los más jóvenes. Esto generalmente ocurre a través de una ruptura drástica de la vida social y material. En efecto, la lengua no va a morir en la medida que se le siga hablando, es decir, en la medida en que existen y funcionen los mecanismos de transmisión implícitos y explícitos que aseguren su uso y vigencia. De allí que para diseñar e implementar políticas públicas y acciones concretas que fomenten el fortalecimiento y el uso de las lenguas, sería recomendable realizar primero un diagnóstico del estado de las lenguas en determinado territorio nacional. De esta manera se podrán identificar los lugares y comunidades donde su uso sea cotidiano y vigoroso. Aquellos en donde la lengua originaria ocupa una posición marginal pero todavía constante y finalmente aquellos en donde la lengua esté desapareciendo o haya desaparecido. No serán necesarias las mismas acciones para unas localidades que para otras. A escala nacional se puede plantear un trabajo de toma de conciencia acerca de la importancia de la diversidad lingüística, primero con aquellos actores clave para fomentar la valoración de las lenguas como son las escuelas y los medios de comunicación. Así, estos funcionarían como transmisiones replicadores de este mensaje hacia las sociedades en general. En los medios de comunicación se pueden buscar por medio de negociaciones reformular los contenidos discriminatorios y fomentar la producción de contenidos que pongan en valor a las distintas lenguas como cárcel, programas educativos, etc. En la escuela se puede incluir en los programas de estudio contenidos educativos que den cuenta de las historias, tradiciones y de la importancia de las lenguas de los pueblos originarios como materia originaria. Por otro lado, para garantizar las oportunidades para el uso de las lenguas será necesaria la construcción de espacios en donde la lengua tenga una funcionalidad clara como mecanismo comunicativo, como forma de expresión artística o como medio de transmisión de algunos conocimientos especializados, por ejemplo. Será necesario también dar visibilidad a estas acciones para contribuir a la valoración de las lenguas en los distintos ámbitos de la vida social a nivel nacional. La creación y difusión, por ejemplo, de concursos de creación literaria, poesía, novela, cuento, en lenguas originarias en los que se dé una amplia difusión a los productos orales o escritos, puede ayudar a ir paulatinamente cambiando las representaciones sociales que excluyen a los pueblos indígenas de la producción cultural. Otra posibilidad es asegurarse de que las distintas lenguas tengan una presencia constante en los espacios públicos. Como reflexión final, lo fundamental para lograr el fortalecimiento de las lenguas es combatir los estigmas y la discriminación de los que históricamente han sido objetivos. Para esto, se requieren políticas públicas y planes de acción construidos de manera participativa e incluyente y diseñados como una forma de acción integral y organizada que reconozca el papel de cada uno de los actores sociales que puede y debe jugar. Bueno, esto es todo. Cualquier comentario, al final lo vemos. Gracias. 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 Gracias.